Música ¡Vamos! Música Cerca de 100 alumnos del Liceo Gabriela Mistral de Cañete intentaron tomarse este jueves las dependencias del establecimiento pero al interior la situación se volvió un caos cuando funcionarios del liceo se opusieron a la toma Según señalado por algunos estudiantes hubo algunos destrozos y forcejeos con inspectores y personal de la dirección lo que provocó agresiones verbales y físicas Solo la llegada de carabineros calmó los ánimos Nosotros lo que queríamos hacer era hacer un paro pacífico una toma del colegio para tratar de obtener lo que nosotros necesitamos por lo que estamos luchando y no se logró por lo que tuvimos que hacerlo a la fuerza tuvimos que entrar pero en todo momento la idea de nosotros era entrar pacíficamente con responsabilidad, no tratar de hacer destrozos pero se hizo un caos con los profesores, con los inspectores en los cuales los alumnos fueron agredidos por personas de secretaría, de dirección Yo estaba para ahí, la señora María Luisa Medrano llegó y me tomó del brazo y me empezó a zamarrar sin ni siquiera hablarme algo Yo le dije que no tenía derecho a hacer eso y dijo que sí que si yo quería revolución me tenía que ir y me dijo que sale de aquí me zamarré Hubo violencia tanto física como psicológica en contra de los alumnos por ejemplo a mí, estábamos bajando sillas y a mí me zamorrearon y me dijeron y me obligaron, me amenazaron de que me iba a haber expulsado del colegio entonces yo creo que eso no corresponde estaban tratando con un garabato Sí, que estaban ellos, estaban en la entrada estaban como dejando que, impidiendo el paso de los alumnos y entonces a mí me, como estaba todo el conjunto empujando yo iba a ser los primeros y me llegó un codazo aquí Sí, había maestros, había maestros con palos, con fierro como una forma disuasiva y también llegaron carabineros con armas dentro del establecimiento nosotros creemos que eso no corresponde Los estudiantes piden mejoras en la infraestructura El gimnasio de la Casa del Deporte se gotea por todas partes y exigen calefacción en las salas Los baños son un asco, realmente no se puede estar y son muy asquerosos, se gotea todo el piso está siempre mojado y todo Muchos años que viene diciendo que van a arreglar el colegio y no lo hacen las salas se gotean hay hongo en la sala no hay calefacción la zona de seguridad el piso se hunde Los baños fueron arreglados pero solamente la fachada en momentos del almuerzo, cuando se vuelve la tarde los olores son indignos sobre todo para las personas hay salas al lado yo creo que ni siquiera pueden estar en clase aguantando en estos momentos de invierno estamos pasando frío las salas son demasiado heladas en cambio cuando uno va a la sala de inspectoría secretaría se encuentra con que las salas están con estufas calentitos Una de las denuncias más graves la hizo una estudiante de cuarto medio quien señaló que en el Gabriel Amistral burlan el libro de asistencia escondiendo las inasistencias de los alumnos con el propósito de no perder la subvención escolar dice tener evidencias y que denunciará este grave hecho a la dirección provincial de educación en las próximas horas Aquí el colegio burla la revisión de los libros de la asistencia cambian los horarios ellos ponen asisten que vinieron a clase de alumnos que no han llegado y les ponen presentes les hacen pasos de curso así como si nada ¿para qué? para recibir la subvención eso lo tenemos grabado tenemos fotos manipulan los libros es que en realidad los profesores están casi obligados yo siento que están obligados ponen y cambian los horarios tienen horarios cambiados nosotros cuando toca por ejemplo lenguaje matemática ellos les ponen que nos toca que son física, inglés los rellenan y los firman los firman como como si estuvieran teniendo clase y yo hablé con el jefe provincial de educación y luego hacen la denuncia hoy día a la noche Estas son imágenes exclusivas para el ambiente vivido al interior del liceo acá si los profesores están dando o sea, si ella está dando nombres no tiene por qué si aquí somos todos los que estamos apoyando la causa ustedes no tienen por qué por favor si quiere también apunte que los profesores o sea, no profesores sino que dirección anda agrediendo a los alumnos tratamos y esperamos largas horas para conocer la versión de los hechos por parte de la directora Regina Torres pero no quiso recibirnos y solo se limitó a entregar un comunicado en donde señala que el establecimiento no aceptará medidas de presión que impidan el normal desarrollo de los alumnos a recibir su educación finalmente un acuerdo entre ambas partes determinó más tarde el fin de la movilización y para este viernes se espera una jornada reflexiva no, no, no lo moverán no, no, no lo moverán